A mi grupo ¿Quién es aqué que te está mirando? ¿Quién es este de la moto? No sé Mótalo ¿Dónde estás? Me salgo del grupo y te lo digo en verdad Porque este está en la ruina todavía Yo estoy yendo para allá, no salgáis hombre Muerto No me voy a ver si tiene low ¡Hola! 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 ¡Ohh! ¡Cógarlo todo! Nev chiquito! Tú carne no se importa ¡Hola! ¡Corre! ¡Corre! ¡Un copo de lo bueno bro! ¡ debr cock! ¡Bario! ¡Métete! ¿Con alguien vas a sacar? ¡Métete! ¡No te veo nada más que vas a sacar! ¡Con alguien que mo hacemos aquí! ¡Sure! Luego hay dos de la mano ¡Cómo tenemos el equipo o tiene que tener cuidado! ¡Ufff! Madre mía, chaval. Nos acaba de dar el wipe. Pero que viene con la moto se para encima. Mira, mira, mira. ¿Quién eres? Está esperando aquí la puerta. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ojo! Mi crew va ir reglando dos sub. Muy bien. Mira las cajas, ¿eh? Cómo se ven ahora con los ubicos. Un server dead. Pues esto está looteado, bro. Esto tampoco está. Parkour. En el parkour hay cajas, sí. ¡Vamos! ¡Muy by secret! Muchas gracias por esos dos pedazos de sub. ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Otro fuego nuevo! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Muerto, mocha! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué bueno soy! Madre mía, cómo lo habéis pelado, ¿no? Pero aquí no hay nada, tío. ¡Hala! ¡Mira a la izquierda! ¡Toma! ¡Mira a ver, mira a ver! ¡Toma! ¡Normal! He matado un tío con 300 de spray al inventario lleno de compost. Bueno, ya podéis correr. Sí. Sí, sí. Pero hermano, todos los que hay arriba, chacho, me han volado. Yo no estoy muerto. Yo estoy corriendo. A la izquierda hay un tío en el tejado, ¿eh? Lo veo. Bueno, mejor así nos levantamos. ¡Oh! ¡Vamos! ¡La pola, bro! ¡Vamos! 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 Aprovecha, aprovecha. Oye, son dos, me parece, ¿eh? Otro o tres. Yo creo que es uno solo, ¿eh? No, ahí me escucho a dos. Lo veo, lo veo, lo veo. ¡La recicler! ¡Un Hassi! ¡Dos, dos! ¡Dos Hassis amarillos! Vale, ¿vamos? La recicler puesta, ¿eh? ¡Dentro uno aquí, varios! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡La mató al otro! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡La mato al otro! ¡La mato al otro! ¡Muerto al otro! ¡¿Cómo va, bro?! ¡Cuatrocientos de Scraapps! Vaya delete le he metido a ese loco. ¡Cuatrocientos de Scraapps, bro! ¡Tarjeta azul! ¡Tarjeta roja! ¡Vámonos, Kloé! ¡Vámonos, que se viene el otro! ¡Vámonos, tuyo! Vámonos, ¿dónde está la moto? ¿La tarjeta roja la llevo, no? Ya va a ir la otra Tommy Solo llevo una Tommy, ¿eh? Una la llevo yo Vale A ver, la casa ¡Madre mía! ¡Vaya huipe! ¡Chata! Bro, arriba hay un tío durmiendo Que se le ven los pies, creo, ¿eh? De esta casa ¡Ah! Se iba haciendo... ¡Ah! Tiene un revólver aquí, bro Llevo... Llevo pasos puertas de Chapago O doy códalo ¿Vos quitaros? Es que no quiero quitar la que tenemos Es la 1 Porque tenemos que aprender cosas de la 1 Vale, vamos, ruina No Bro, hay cinco cuerpos de SMG ¡Eh! ¡Un tío por detrás! ¡Un tío por detrás! ¡Un tío por detrás! ¡Cobadén, Nicky! Coordenadas, coordenadas De otra muestra, bro, no lo sé ¿Le da una? Muerto, muerto, muerto Lleva pipa, creo Ha escuchado los revolvers, ha escuchado Sí, lleva pipa Llevar algo de todo, ¿eh? Si me haces a tela para hacerme un saco ahora ¡Uy, mamá! El borde que ya subía, ¿eh, Antriska? Sí Llámalo, llámalo, pone la... Pone la altaba, Antriska, llámalo Y la liamos Voy a comprar un motopico No se veía casi Toma, pírala aquí El limón delete Vámonos 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 Que la bajo Ahí deja la Tommy Que se aprenda uno la Tommy Y que la repare una de ellas Vale ¿Qué? ¿Quién quiere jeringa? ¡Epa! Semi fuera, ¿eh? Claro ¿Salimos? ¿Salimos? No, yo no tengo jeringa aquí Muerto un full No, es un full blanco Pero no es full, ¿vale? Salí, salí, salí El equipo ese blanco Claro Va, con el oca Este no es, ¿eh? Este no es de semi ¿Muerto ese? Ese tampoco es de semi Alumbro, alumbro, ¿eh? Alumbro Vaya disparado, ¿no? Yo le pego un tiro Lo rematáis ¿Muerto? ¿Muerto? Vale, muerto, muerto Guardo el semi O alguien lo quiere Tengo jeringa Vení, yo doy jeringa y el semi A ver, qué sabe A ver, qué sabe 12-4 12-4 ¡Aaaaaa! Dos satchel Y SMG Tommy ¿Solo tenemos uno? Eh, un arco fuera Uuuh, hoy no es de fino, ¿eh? Hola, Juan Que lo grubean a mi compañero Vámonos, zona montañosa Zona montañosa Por lo menos Por lo menos No se ha hecho No, no se ha hecho No, no se ha hecho No, no se ha hecho ¡Eh! 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 ¡Me han borrado, me han borrado! ¡Triba tres! ¡Ayuda! Estoy subiendo Me matan varios Estoy muerto, bro Estoy contigo Muerto, bro Ese que te seguía Vale Hay otro más, ¿eh? Con pedo Subo por detrás Muerto Grande Escucho gente arriba, ¿eh? Cubridme Vamos, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¡Hasta la que me han pegado, primo! Dos tíos Son los mismos Son los mismos Que hemos matado, ¿eh? Los mismos Me voy para base, ¿eh? ¡Midor, Midor! ¡Oh, mira! ¡Qué va, qué va! ¡No, no! Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Me han matado Bro Se ha tirado Se ha tirado uno en un tren Dos, dos En un tren Se ha tirado de una En el tren para mí Se ha ido la luz, tío Sí ¿Qué? Ese No está activado, ¿eh? En 30, en 30 Bajando Lo voy a activar Bajando por la montaña, ¿eh? Una pregunta ¿El casco ese es de HQ? ¿El gorro ese que sale? No sé Es face mask Creo que os dan el horno Bajando, chicos Bajando el full El full blanco y el hasi Vale Los de la casa de antes En 20, 30, ¿vale? ¿Quién está sacando? ¿Y qué hacen ahí, chacho? Se disparan A uno arriba en la cúpula ¡Uno muerto! Antrik Eh, Klow Eh, Klow Digo yo Se van muchos por allí Uno, dos, tres Se van Tiene que estar uno sin lutea El último que has tumbado Ahí tiene que haber uno Tiene un tío a la izquierda, Klow O soy vosotros Vale, soy vosotros Disparo, el de la cara El de la cara El de la cara, sí ¡Uff! ¡Uff! ¿Has luteado algo, Antriska, ahí? ¿O no? Sí Yo llevo un puñal de armas Motosierre y todo este, ¿eh? Madre mía, ¿y estos pavos, qué? Llevo cuatro armas, ¿eh? Yo también Y el AK nos va a deletear cruzada, ¿eh, Antriska? Yo voy para allá He venido vaqueado Estoy solo en la caja, ¿eh, gente? Ya, pero estás con los brazos bajados ahí AK, garaje y single de HQ Y Tommy Vale Chicos, necesitamos sonido Hay gente Vale, lleva mocha, mocha, mocha triple Mocha triple hit Muerto No, no lo ha matado, no lo ha matado ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, 10 de vida! Sí, está Wander Lo looteo Dos armas lleva, bro Me das curas, Klo, voy a 10 de vida Vente, vente pa' aquí, atrás Vámonos, me meto ahí Joder, puta, tú la que me has pegado en un momento, el cabrón ¿Me ha matado? Está encima de la recicleta, no, cari Hay que subir, lo veo Vale, hay uno en 310 Te dejo la espalda, ¿vale? Dole mocha, muerto Donde se coge es la caja Pucheo, pucheo, pucheo Me ha matado Bro, te salen de una, tío Vuelvo, ¿vale? Si le aguantáis, voy por el full lateral, ¿vale? Oye, han pillado la caja, ¿no? Bro, han pillado la caja en la cara Mira, eso sale yo Un volti ¿Quién? Que se la ha matado, el del túnel, el de Jaime Se han metido en la casa, ¿eh? Se han metido en la casa esta Ahí creo que viven eso, ¿eh? Vámonos Se han metido aquí dentro Por nada, yo iba a tragar millas Nos matan ¿Lo han matado? ¿Lo han matado? Soy yo, soy yo, ¿eh? Sí, en este lado No lo veo, ¿eh? Que está en la puerta En la puerta, en la puerta Me abro ¿Pues está muerto, no? Está muerto Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Vale, vale, vale Se lo ha matado Abro, ¿eh? Esa no, porque es otro Abro, ¿eh? Abro, ¿eh? Arriba Lo veo, lo veo ahí arriba Bien, bro Si eres un tío Eso con una pistola Vámonos Sí, lo utiliza el Antrik Y nos vamos Antrik, ¿has salido de la caravana? Este es aquí, este Este es aquí, sí Vale Tren Tren, tren Se lleva nuestro tren Está aquí cubriendo a este Se lleva nuestro tren Me están nombrando En cada directo ¿Qué hacen? Muerto, muerto el tío Muerto Joder, tío Uno Dos muertos, ¿eh? Quedan dos Están reventados ¿Dónde está? Muerto Dos Tres Cuatro Muerto Vale, estoy bajando, ¿eh? Bajo por el metro Tengo un saco aquí Geraldo Agrippina Full jeringa Bro No tienen nada Nos estaban esperando aquí Pues están aquí Literalmente no llevan nada Van Full jeringa Sin nada Esperando aquí estaban Mira, lanzapepo aquí Isidro Está aquí a jeringa ¡Hola! ¡Hola! Bro, que está todo lleno de sacos llenos Felipa Bro, tenéis que aparecer aquí Mirad, mirad esto A ver Madre mía, está aquí o compo Otro lanzapepo, bro Madre mía, bro Yo estoy por subir, tío Van pa' allá, van pa' allá Van pa' allá, van pa' allá ¿Cuántos? Son seis, son seis Vámonos, Clau Sube, sube Nueve de low ¿Ya? Pues, bro Hay dos inventarios Literalmente de jeringa Y como dos, tres líneas de jeringa Tío Llevo tres lanzapepos, ¿eh? Algunos se han ido con todos los compos Porque ahí había demasiado Y tanto lanzapepos Sin pepos de alta y todo Tren, 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 tren Sí, hay gente, hay gente, hay gente Ápate Ápate Eh, adiós Oh, ha fallado La parada pa' arriba, Crow La parada pa' arriba de una, ¿eh? ¡Saltad! Sube No, ya me lo ha censado Uh, a tres pepos que ha fallado el pavo ¡Esto lo ha censado! ¡Sube, Mario! ¡Adiós! Tiro, tira un pepo ahora No nos da por abajo, ¿no? ¡Corre! ¡No dispara al oso! ¡Corre! ¡Eso es Iván Fulaca, eh! ¡Sí, sí! ¡Uh, corre, bro! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Casi cuenta de vida, bro! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Es que ha venido un mozo hacia el lado! ¡Pero, bro! ¡Ah, detrás! ¡Ah, muerto! ¡Corre, corre, corre! ¡Le he dado dos! ¡Corre, corre! ¡Le he dado dos! ¡Me mata! ¡Si me he dado uno, me mata! ¡Corre, corre, corre! ¡No te pares! ¡Estoy muerto! ¡Adiós, Clou! ¡Estoy muerto! ¡Adiez de vida voy! ¡Adiez de vida! ¡No, no te pares, no te pares! ¡No te pares! ¡Corre! ¡No te pares! ¡Diez de vida! ¡Me han tirado! ¡Me han tirado, bro! ¡Llevo muchísimo! ¡Tío, pero ¿de dónde salen estos, tío? ¡No te pares! ¡Escucha! Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar...